En el área de ontología en la clínica Maximmedic, hoy, domingo 16 a las 10 de la mañana, como podemos visualizar, se van a realizar la clínica 4x4, la doctora Sarita y el doctor Jonathan, ya que siento molestias en la parte de visitas del juicio. Vamos a realizar las cirugías de las 4 terceras molares, vamos a poder ver en la radiografía lo mismo que hemos dicho al inicio, que las 4 estaban impactadas y vamos a ver ya la especie extraída. Las superiores siempre generalmente salen completas, las inferiores son las que por la posición tenemos que dividirlas para poder extraer y no generar demasiado trauma en el paciente. Mi cirugía fue super rápida, no demoró nada, como podemos ver ya. En una semana vemos un postoperatorio.